Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7.49, me da mucho gusto saludar a dos jóvenes que obviamente además están trabajando, van a trascender, están trascendiendo, están haciendo cosas, tienen un futuro muy importante además que construir, que consolidar y sobre todo también pues con esta urgente y necesaria, muy necesaria participación de las y los jóvenes en los diferentes ámbitos de la vida social, económica, política, turística, de todos los ámbitos a nivel internacional y que obliga también desde Querétaro a levantar la voz, a tener presencia, a trabajar de manera conjunta, a convocar a los jóvenes para que puedan participar justamente en un evento de carácter internacional que se llevará a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, allá en Nueva York y me refiero y agradezco muchísimo a Annette Sánchez que nos hagas el favor de estar con nosotros, delegada juvenil. Sí, delegada juvenil de las Naciones Unidas, muchas gracias. De las Naciones Unidas, es una joven de 17 años de edad, ¿verdad? Sí, 17 años. Enhorabuena y bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida y gracias y saludo con mucho gusto también a mi querido Edgar Páramo Pérez, él es estudiante de arquitectura, justamente ha hecho proyectos y propuestas también importantes, relevantes que tienen que ver no solamente con el desarrollo urbano, sino lo que tiene que ver con los desafíos, los retos, grandes y enormes retos que tienen que enfrentar las nuevas sociedades contemporáneas, entre otros temas que son también de relevancia a nivel mundial. ¿Cómo estás Edgar? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Cuánto te falta para terminar la carrera de arquitectura, mi querido Edgar? Me faltan dos años, ya en dos años, lo siguiente es generar un enfoque hacia el urbanismo para poder impactar a nivel macro. Bueno, estos jóvenes van a estar en Nueva York del 10 al 19 de julio, representando a México, representando a Querétaro, te pregunto mi querida Anette Sánchez, ¿cómo te va de nueva cuenta? Bien, muchas gracias. Pues nosotros somos una delegación, somos 25 jóvenes queretanos, el resto son de alrededor de la República y algunos países de Latinoamérica, y pues nosotros lo que va, como vamos es con una propuesta de una organización que estamos conformando, que se llama PRECOP, de esta manera nosotros podemos llevar todas las perspectivas, urgencias y necesidades de las juventudes, no solo representando lo que ya está haciendo México por parte del gobierno, etcétera, sino lo que también necesitamos hacer, visto desde un sector civil y juvenil. Desde un sector civil, es decir, de la sociedad civil, desde la propia ciudadanía. Me gustó la frase que te publicaron en el periódico Diario de Querétaro, que le mando saludos a Mario León Leiva, pero que decías una frase que además es trascendente en la historia social, política del mundo, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? La convocatoria es urgente, pues, mi querida Anette. Sí, realmente creo que estamos en una década de acción, que si ya no tomamos nosotros las riendas del presente, pues obviamente va a estar afectando nuestro futuro. Creo que somos una generación disruptiva, que tiene el poder de tener la voz, y sobre todo de actuar y votar, ya no solamente es tomar presencia, ya no solamente es esperar a que se haga algo, sino nosotros también empezar a actuar y a generar, proponer y construir. ¿De qué manera, mi querido Edgar Páramo, podemos entender esto de ser una generación disruptiva, que está comentando Anette Sánchez? Pues para empezar, toda la delegación ahorita que va a ir a representar a Latinoamérica, son chicos que ahorita están trayendo proyectos cada uno de forma individual, haciendo también equipo en conjunto para lograr diferentes objetivos, Justo como es la Agenda 2030, que tiene varios ejes en los cuales se generan proyectos individuales que impactan a nivel macro en todo lo demás de la agenda. Que debemos hacer conciencia y que debemos trabajar, y perdón, perdón, y lo digo con todo respeto, pero de repente, es que este es un asunto de los adultos, de los viejitos, de los que ya hicieron este mundo, descompusieron como pudieron, y ya nosotros veremos qué nos toca. ¿Es esa la actitud, mi querida Anette Sánchez? Yo creo que, en cierto, bueno, de manera histórica, los jóvenes ven a la política ya con un sesgo, ¿no? Y no solamente a la política, sino a los diferentes movimientos sociales. Entonces, siento que el lograr involucrar a los jóvenes de una manera completa y asertiva, pues no es algo fácil. El hecho de que un joven se integre no es un reto fácil, y más pues por esto, que es el hecho de hablar la voz, muchas veces también representa un México, un riesgo. Y sobre todo en países en vías de desarrollo, y en México, pues más, ¿no? Entonces, siento que eso sí es algo que limita, pero no considero que la actitud sea, es ya parte de los jóvenes, porque de alguna u otra manera, como generación, nos estamos viendo involucrados. A lo mejor no en un Senado, a lo mejor no en una Cámara, pero sí a través de redes sociales. Sí, claro. O a través de diferentes tipos de participación, entonces creo que sí se está logrando. ¿Hasta dónde se puede ser disruptivo desde la perspectiva juvenil hoy por hoy en nuestro país? Yo creo que es complejo. Sí podemos ser disruptivo, pero creo que sí hay un límite que no debería existir, porque considero que como jóvenes deberíamos de tener la apertura completa para alzar la voz, pero tristemente por temas de seguridad, por temas de ideologías políticas, se vuelve mucho más complejo, y cada quien, si bien defiende su causa, sus proyectos, sus ideas y sus convicciones, hay un punto medio que ya también como individuo debes pensar hasta qué, pues hasta dónde pues ya. Sí, claro, sí, claro. Y se debe, se puede, se debe ser disruptivo en estos tiempos, mi querido Edgar Páramo. Sí, por supuesto, de hecho es justo hacia donde yo encuentro las mayores oportunidades, incluso desde el sector privado, de que en temas de construcción, una construcción ecosustentable que tenga cero emisiones contaminantes, es uno de los espacios que vamos a estar mencionando en el foro político de alto nivel en Nueva York. Este, vamos a tener dos espacios de site event, uno va a ser acerca de las ciudades y el desarrollo que tienen, este, justo relacionado con el tema de COVID y el avance que va a estar teniendo a futuro, la transición energética, entre otros temas, y justo el tema de la innovación le corresponde tanto a los jóvenes como de la ayuda de las generaciones más arriba para que podamos generar estas alianzas que den oportunidad a que aceleremos todavía más el avance que se vio, este, pues, con un conflicto ahora que fue en COVID. Sin duda alguna, importante, me está diciendo Rocio Alvarado, felicidades a los jóvenes, qué bueno que también tengan oportunidad de plantear además estas temáticas, estas problemáticas, no solamente para señalarlas, denunciarlas, sino también para proponer alternativas porque van a hablar en temas como la alianza o las alianzas para lograr estos objetivos, van a hablar también de proyectos que tienen que ver con la innovación de la infraestructura, Anet, y que, bueno, pues, se vuelven temas, temas de la vida cotidiana de las y los jóvenes y de las generaciones que sean, mi querida Anet. Sí, realmente todos los temas que nosotros manejamos son temas de manera interseccional, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que el cambio climático es completamente ajeno a temas de género, pero realmente todo va interconectado y es de una manera interseccional, eso se construye, el desarrollo sostenible y son cosas de nuestra vida diaria que también el dejar de normalizar ciertas problemáticas, pues, vuelve mucho más fácil una solución. Bueno, ¿y cuál va a ser la postura? ¿Qué es lo que ustedes van a poder decir porque están en tribuna, van a estar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en un recinto por demás importante, relevante, a nivel internacional? ¿Qué se va a escuchar de la voz de México? ¿Qué se va a escuchar de la voz de Anet Sánchez, de Edgar Páramo, entre otros jóvenes queretanos que también estarán participando? Yo creo que la primera idea siempre es, pues, también preguntar, cuestionar, pero también construir. No vamos solamente con una perspectiva de esto falta, esto no tenemos, estamos en sistemas de corrupción, necesitamos que se haga algo, los gobiernos no hacen nada, sino también llevamos una idea de construir y generar propuestas. Es por ello que desde abril empezamos foros regionales de consultas alrededor de todo Latinoamérica. Para llevar la mayor representación posible de los jóvenes, sus necesidades, sus propuestas, sus urgencias, para que en plenaria puedan ser escuchadas con fundamentos y que no solo se vaya algo que sí, ok, te vengo a decir, te vengo a pedir, pero no te traigo una contrapropuesta, ¿no? Y creo que esto es muy importante y más en esto que ambos comentaban sobre un diálogo intergeneracional, para que de verdad nos tomen en cuenta de ambas partes, no solamente es que el joven señale a las personas mayores ni que las personas mayores no tomen en cuenta de manera autocentrista. Claro, sí, sí, claro, que se expresen de alguna manera y que vayan a un foro estudiantil o juvenil, entre comillas, como si no tuviera relevancia así, no mi querido Edgar, se trata de decirle, señores, aquí estamos los jóvenes y queremos además que estas cosas cambien ya de manera definitiva en el mundo. Justo son los eventos que hemos estado haciendo por México y Latinoamérica, ahorita acaba de ser nuestro pre-COP en Colombia, que es el previo a la conferencia de partes de Naciones Unidas, donde estamos juntando todas estas soluciones que están proponiendo los jóvenes, porque no solo vamos a representarnos a nosotros, vamos a representar todas las voces de los jóvenes que regionalmente tienen problemas, realidades completamente diversas, entonces traer todas estas problemáticas, pero justo es buscar bajar de cierta forma las oportunidades necesarias para poder traer soluciones y que se sigan intentando proyectos y eso es justo lo importante, ir cada vez acelerando más este paso con proyectos nuevos para que logremos revertir un poco el tema del cambio climático para que tengamos un futuro que nos guste vivir. Un futuro mejor para todos. Van jóvenes de varios estados de la República, de otros países, incluso en esta representación de lo que tiene que ver con la voz latinoamericana. Me están preguntando algo que me parece más importante, dos cosas, ¿cómo le están haciendo ustedes, cómo le van a hacer ustedes para costear este viaje para que puedan llegar a la sede de las Naciones Unidas? Y la otra que también me parece importante, ¿qué papel han jugado las redes sociales, los medios digitales, para que esta convocatoria realmente permee entre los jóvenes, para que esta convocatoria se vuelva disruptiva y para que esta convocatoria realmente se vuelva un emblema importante de las voces que van a llevar jóvenes latinoamericanos a la sede de las Naciones Unidas, mi querida Anette? Sobre el tema de cómo vamos a llegar, realmente, bueno, una parte es obviamente un esfuerzo individual y familiar, ¿no? O sea, atender a estos espacios es algo, de hecho, muy cuestionado que se enfoquen en un tema de privilegios y creo que eso es algo que desde Naciones Unidas, desde foros internacionales, se tiene que empezar a construir. Es por ello que Naciones Unidas ha hecho diferentes fondos o diferentes becas para jóvenes que puedan atender estos eventos y, pues, alrededor de todos los eventos que hemos ido, se nos han dado diversas oportunidades o facilidades para poder asistir. Algo también relevante es el tema de los visados. Ante Naciones Unidas, pues, al ser sus sedes en países de difícil acceso en tema de visados, pues, también se vuelve una limitante y es por eso que Naciones Unidas te expide una carta para sacar tu visado completamente gratuito, tipo C2 de diplomacia. Y, bueno, por parte de las redes sociales yo creo que han jugado un papel fundamental porque el alcance que nosotros hemos llegado a tener alrededor de todo Latinoamérica, mucho ha sido a través de redes sociales, pero también, pues, volvemos a este tipo de privilegios en cierta manera en las zonas urbanas, pero no en las zonas rurales, ¿no? Entonces, también hemos logrado convocatoria a través de giras y de otros medios y creo que los colectivos y organizaciones por parte de redes sociales y por parte de los diferentes espacios han jugado ese papel fundamental para lograr acercarnos y que no solo sea como un post o un reel o un TikTok que realmente puede llegar a tener un impacto, pero no un trasfondo y seguimiento. Claro, no trasciende. Entonces, nosotros lo que hemos buscado es hacer contenido también de interés con información para que los jóvenes no vean esto como una oportunidad solo para viajar, para asistir o curricular, sino que de verdad se empapen, se identifiquen y hagan suyo el proyecto, porque eso es lo que se gusta. Dice Rocio Alvarado, felicidades a los jóvenes que se involucren también para seguir con los proyectos que sí funcionan y que no se pierdan también, sobre todo en este gran esfuerzo. Como siempre, muy amable Edgar Parmo, finalmente, para concluir, como diríamos nosotros, si las redes sociales o a través de las redes sociales en esta presencia de jóvenes también se puede... La palabra disruptiva a mí me gusta mucho y me llama la atención. ¿Se puede incidir, pues, en este cambio y corregir el mundo finalmente? Justo a través de redes sociales siento que es la forma donde más podemos comunicar porque hemos tenido el impacto de millones de personas que se unen en cuestión de semanas ya a redes sociales. Entonces, ese es el alcance que podemos tener desde la mano de cualquier celular de las personas que tenemos el acceso. Entonces, a través de esto nosotros buscamos con nuestras redes sociales dar todos los comunicados, dar información, talleres que estamos grabando para que también las juventudes puedan estarse informando y justo este espacio de ser disruptivos que pueda generar nuevas ideas porque hasta que no logras hacer el choque de ideas para generar nuevas perspectivas, no vas a tener ideas nuevas. Entonces, si seguimos repitiendo lo mismo todas las veces, vamos a seguir diciendo lo mismo. Bueno, pues, qué interesante. Me da mucho gusto saludarlos y que hayan estado aquí en esta mesa de trabajo para platicar con la Anencia de Radar News en esta primera emisión. Gracias, Anet Sánchez. Que tengas buen día, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y ojalá nos podamos comunicar desde allá para acá para que nos vayan diciendo cómo van las cosas. ¿Te late? Sí, sí, sí. Nosotros encantados. Bueno, y gracias a mi querido Edgar Páramo Pérez, muy amable por estar con nosotros. Que tengan buen día, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bonito día. Hacemos una pausa, son ya las 8 de la mañana con 5 minutos. Me están reportando una fuerte explosión en la plataforma Nohoch Alfa de Activo Cantarel. Los trabajadores de la plataforma me reportan también una explosión en incendio en las instalaciones de petróleos mexicanos en la sonda de Campeche. Esto ocurrió desde muy temprano, a 5 de la mañana comenzó este incendio. No lo han controlado formalmente, por lo menos, las autoridades federales. Hacemos una pausa, las 8 con 5, su opinión siempre es la más importante. Volvemos, regresamos enseguida con más. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele.